La tormenta no apagará Si cuesta para empezar, el tiempo no pasará Este viaje la tormenta no apagará Como si fuera soy, cuenta fabulada Llena de ilusión, cosas buenas Más, 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 quiero más, más, más Más, 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 quiero más, más, más Más, 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 te amo más, más, más Más, 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 más Todo es mi cariño, pequeño cabrillo Caer fantasía, mi felicidad Se te lo tenía, divino amante mío Habla de pasión y amor, solo por ti Más, 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 más Tres, 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 t Bailando, bailando, bailando la arena caliente Tocándose, tocándose, tocándose en el mar Bailando, 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 bailando la arena caliente Tocándose, 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 tocándose en el mar Bailando, bailando, bailando la arena caliente Tocándose, 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 tocándose en el mar Bailando, 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 bailando la arena caliente